El CIT es el Centro Integral de Tratamiento de Problemáticas de Consumo, lo que se conocía como adicciones. Antes se llamaba adicciones, hoy por ahí se llama Centro Integral del Tratamiento de Problemáticas de Consumo. Y ese cambio nos fue antojadizo. Fue un cambio de paradigma sobre cómo trabajar sobre los consumos problemáticos. Partiendo de la base, primero, que no todo consumo en sí resulta una adicción. Trabajamos de manera interdisciplinaria, tenemos un equipo bastante grande, donde tenemos psicólogos, donde tenemos trabajadora social, donde tenemos talleres, también tenemos una médica clínica que va dos veces por semana y la posibilidad de conseguir una interconsulta con psiquiatría también. Trabajamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y pertenecemos a la Secretaría de Salud de la provincia del Chubut. No solo Trelew tiene un CIT, sino que las ciudades más importantes del Chubut lo tienen. Lo tiene Skell, Madryn, Comodoro tiene dos, y hay uno también en Rawson. Los que se acercan recibimos de todo tipo. Recibimos a veces derivaciones del Servicio de Protección de Derecho de la ciudad de Trelew. Recibimos a veces los padres familiares que se acercan a pedir un... Y estamos abiertos a cualquier comunidad. Tenemos un número de WhatsApp para comunicarnos, tenemos un mail. Hoy por ahí estamos saliendo a dar charlas a entidades deportivas, a colegios. Por ejemplo, estamos trabajando ahora en una serie de charlas en el Bellas Artes. Participamos de la mesa intersectorial de prevención de suicidio también. Te encontrás con situaciones que a veces no solamente se están relacionadas al consumo. Son gente que consume, pero es gente que no tiene trabajo, es gente que no tiene familia, es gente que está en la calle. En menores también. Lo que hacemos es no trabajamos con menores, los derivamos a CESI, al Servicio de Adolescencia, pero sí trabajamos en conjunto con la familia. A veces, muchas veces, el consumo en menores por ahí no es tanto. Pero sí la preocupación de los padres hacen que haya falta de comunicación entre el padre y los chicos. Entonces tratamos de intervenir ahí y que sigan un tratamiento psicológico, psiquiátrico, desde adolescencia, que es el lugar donde tienen que estar.